Seguimos en Ciencias Permanentes compartiendo la preocupación de los funcionarios, de la familia de este funcionario agredido y buscando la solución nos hemos fijado determinados plazos, mucho más allá de los puntuales que le fija la Asamblea de HOM, nosotros nos hemos fijado plazos de trabajo de acuerdo a este protocolo, con conceptos básicos como lo que es la descripción de la tarea del funcionario en sí, después un protocolo de trabajo, primero partiendo, por supuesto, como lo decía George, de la evaluación de los riesgos que tiene cada puesto, que es distinto y que implica una tarea distinta, a pesar que serenos son todos. En ese camino creo que esto no es fácil de solucionar, sí solucionable, por supuesto, pero lleva mucho tiempo, mucho trabajo y vamos a tener que dedicarle muchas horas para hacer algo serio y responsable. ¿Las condiciones de edilicias eran un tema que preocupaba mucho? ¿La falta del tema de la luz, el agua, la comunicación? Eso sí, claro que sí, lo tenemos en cuenta, es un punto a trabajar, pero como lo decía, es distinto para cada puesto en sí. ¿Qué pasa en cuanto a las reuniones periódicas de tripartita? ¿Se ha definido ya, por ejemplo, fecha para la próxima reunión o cada cuánto se va a reunir? Nos definimos en sesión permanente y por lo pronto nos estaremos reuniendo para mostrar algo de avance, sobre todo para darle tranquilidad a los funcionarios, este próximo martes 19 a las 10 horas nos estaremos reuniendo próximamente aquí.